Díseme, hola Kenny, soy Namay, aquí le mando un poquito de algo, espero le quede, pero si no, le gálele a otra persona, ok? Mi hija Stephanie Lucha le manda también, cuídese, hasta pronto, dice. Ah, ok, entonces, viene ropa, cámara, o sea que vamos a verla con otros, con pie derecho, gracias a mi padre. Vamos a ver, vaya mire, o sea, si no le queda a usted, le puede quedar a su hermano, o arregle, si usted no tiene mucha ropa, mándela arreglar. Así como está ahorita, de que uno, un pantalón, si te queda muy grande, lo manda a hacer, no le queda bien cabal. Sí, vaya, a ver. Usted que tiene la costurera ahí a la par, está fácil. Así es de que, así le va a quedar, mire, mire, se le va a ver bien cabal. Así es de que si, si por ropa anda, así con esos chores, mire, mire, ella bien sabía que ropita blanca, porque. Mira, pecado que ande con la misma ropa chula, pecado que ande con la misma ropa, con esa ropa chula que le han mandado. Y le quedan cabalitos, mira. Ve. Así la mire yo, mira, la Kenny. Kenny, aquí estoy, mire. Como está ahí arriba el clima. Kenny, póngase, le voy a decir cómo está ahí arriba el clima. Vaya, mire qué bonita. Chulada le han mandado, ve. Vamos a comprarse, andale, ahí va a ir yo, mire, pero ya. Mire, y no solo con uno, no que mire con cuánto. Gracias a Dios, ve. Y se va a ir a la chula para ponerse. Ese está bien bonito también, ve. Ande con blanco, ¿se la puede combinar con cualquier ropa o se la puede combinar? Menos con rojo y amarillo. Con verde. Eso también. Ahí la niña bonita que es. Sí, la niña bonita, ¿eh? Pero tiene chiquita el nombre, pero Juana, al fin. Vaya, y tiene ropa a su cuerpo, chula. Ah, vaya, ve. Vaya. La mandan para que ande bien equipada. Olorosa, con zapatos, con otra ropa. De todo, claro. De todo un poco. Con carteras, zapatos, aquí. Ahora, si usted anda con ropa viejita por allá que sale lejos, es porque usted quiere, chula. No porque le están mandando ropa bonita. Vaya, ve. Esa es como bikini. Esa es como bikini de tres hoyos, Kenny. Pues sí, los de las piernas y de la cintura. Vaya, mira que chula. Ah, el vestido está bonito. Sí. Vaya, ve. Es que le han mandado. Vaya, continúa sacando. Ay, madre, viene para... Sí, para... Ese está chula. Me ha ponido hace unos cuatro años. Ah, ese está bonito. Con una camisita, con una camisita así. Solo que embola, a verlo. Con la blanca que venía ahí. Ajá. Le mandan ropa combinada, chula. No se vaya a poner un pantalón rojo y una camisa blanca. Con esta, con esta. Con este, con este, con este. Bueno, con este, con este, con este, con este. Bueno, con este, con este, con este, con este, con este. Me veo como que me he echado unas cinco cervezas, ya. De que si embola. Sí, de vela. A ver por qué es el color embola, va. Para que no gaste Chepe, que me... Sí. Chepe, para que no gaste... Todos los días la voy a llevar a enseñar eso, porque me puedo decir. ¿Para que ya no vaya a tomar? Para que ya no le vaya a tomar. Vaya, ahí, qué bonita está esa. Vaya, mi esponita. Cuando lo que es, me es que me sea que... Ya me deja todo bombeado, eh. Eh, ve. Chulada de ropa. Chulada de ropa, chula. Sí. Pero como camisa típica. Sí. Ajá. Vaya, cabal a su cuerpo, le han mandado, mire, 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 hoy, si le llego a ver, y disculpeme, gente, pero si le llego a ver un chor manchado de lejía, que tiene un café, yo creo que lo voy a quitar, se lo voy a tirar, tirar, le voy a cortar con la tijera. No, hombre. Es que acción. Vaya, pues sí. Entonces, ya le dije, así de que, gente, ay, discúlpeme, que sea tan, este... ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¿Qué está? Ajá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah, mire, ve! ¡Ah, qué chivo, ve! ¡Ah, qué chivo, ve! Ajá. ¡Qué bonito está esto! ¡Ay, muchas gracias! Y a la suscriptora que... Y a la hija. Ajá, y a la hija que me mandé a regalarte... ¡Ah, mire! ¡Ah, qué chivo están esas, ve! Ajá. Te vas a poner... ¿Cómo es que dicen? El audio de Tritamon. No, pero el otro. Que le vamos a ver el de... ¡Esto es de eso! ¡Esto es de eso! ¡Esto es de eso! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a suscriptoras que nos bendiga! Y créanme lo que... Lo que no me quede, pues yo lo voy a regalar a ellos, a mis hermanos, a mis hermanos. Ya le dije, gente. Y ahí me disculpan si llego a hacer algo con la Kenny. Si yo le veo un chorro, un cafetito, yo se lo voy a cortar así. O uno que ve a Miguelito le dice que se lo va a quemar. Unos chirajados, don Miguel. Aunque dame puesto, como todo lleno a mano. Lo voy a cortar, porque sí, de noche ahí no se va. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá. Vamos con la Cindy, vamos a ver qué le salió a la Cindy. En un bolso y dice la... ¿Ven que la bendición viene cuando uno menos la espera? Sí, claro. ¿Por qué? La bendición viene de arriba. ¿Sí? ¿Y las bendiciones no son para quien la busca? Si no se las tiene. ¡Exacto! ¡Ay, perdón! Vamos a leer. Dice... Dice... Hola, soy... Nancy... Nancy, va. Nancy de Lucha. Michelle... Ajá. Ajá. Aquí le mando una ropita. Espero a alguien por aquí. Ah, espero le guste. Si no le queda, regálesela a alguien por ahí. Gracias. Disfrute el cafecito que le mando. La quiero mucho. Cuídese. Veanlo. Dele el café a José. Veanlo en su casa. Ok. Ok. Entonces, se dice. Veanlo en su casa. Ok. Ajá, bueno, bueno. Pero mucho dice. ¿Ah? No, vea, era el mío como dice. Quieres que mandó a nuestra mamita. Bueno, pues sí, hay que respetar ahí ella, lo que dice ella. Así que, muchas gracias. Dice aquí, mire, para los abuelos, que disfruten un cafecito de unas manzanas. Que Dios me los bendiga mucho. Ah, ok. Gracias ahí, verdad, la superiora que mandó eso. Las manzanas están bien sabrosas. Veo que están bien sabrosas. No las he probado, pero ya no las he probado. Ajá. Gracias, gracias ahí por el cafecito. Para respetar lo que dice la Cindy. Para ella y que Dios la bendiga siempre. Ok. Para respetar lo que dice la Cindy. Vamos a la casa de ella. Ya. Ahí se puede. O sea, ahí ya. Como ella dijo, si graben. No, porque ahí es cosa de, ahí se respeta. Porque si ahí se en la casa, ya eso ya es privado, prácticamente, personal. Ya ahí si ya no, ya no se mete uno. Ajá, ahí ya no se mete uno. Ya ahí, ahí ya vio, ¿verdad? Sí. Sí. Ajá. Muchas gracias. Gracias, gracias. No muestras de copa. No. No. Entonces, gracias por lo que les ha mandado esa picha. La verdad que... Ya le dije. Sí, hombre. La quiero ver con esa ropa que le he mandado porque es ropa que sí le queda. Sí, hombre. Véalo en su casa. No me lo inventé yo. Ahorita. Ya le dije. Vamos, un short todo manchado que tiene que ni ya. Me gusta. Y no ahí le mandaron ya los repuestos pues. Sí, un... Pero los zapatos están preciosos. Hay pedas y anda que no tengo llina, no tengo llina. Y teniendo ahí un montón. Póngaselo, que parado los ha mandado a regalar. O sea, usted regale lo que... Lo que usted...